Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a este canal y lo primero de todo 30 likes allá abajo y seguimos con los SBCs de ligas a muerte Saco incluso 2 al día, vale? 30 likes allá abajo y algún suscriptor nuevo Y le pego más fuerte a esto, vale? Así que nada chicos, vamos a empezar como os he dicho con el SBC de la Liga Nos Ayer salió el SBC de la Bundesliga y realmente nos dio un montón de monedas Es raro que salga la Bundesliga la primera, pero bueno Ayer nos forramos, os voy a enseñar unos ejemplos que puse en Telegram Que lo tenéis también abajo, por ejemplo de esta página Pues sacamos unas 14.000 monedas Sumada a esta, sacamos casi 30.000 Y sumada a esta nos pusimos en unas 40.000 monedas Solo de 3 páginas sacamos 40.000 monedas en jugadores Es decir, ayer sacamos creo que unas 120.000, 130.000 monedas de profit Del SBC de la Bundesliga, lo que es una barbaridad Ahora mismo casi todos los SBCs con el hype han ido subiendo un poco Pero nosotros vamos a ir a una de las 5 ligas primarias a hacer inversiones Y nada chicos, tengo una lista de equipos Que bueno, yo iré actualizando aquí con el coste de esto Os recomiendo que hagáis un Excel para saber que os ha costado La Liga Nos se entera Aquí pondremos, por ejemplo, cuando lleguemos Liga Italiana Por ejemplo, a Liga Nos Hoy vamos a hacer del Beleneses y del Boavista ¿Vale? ¿Qué nos dieron el año pasado en la Liga Nos? Pues nos dieron estas 3 cartas a elegir Salvio, Herrera, Brahimi ¿Vale? Tuvimos que completar los 18 equipos que habían Años anteriores nos dieron a Jonas de S.A. 87 O a Iker Casillas de 86 ¿Vale? Entonces el año pasado Realmente, pues bueno, un Salvio no estaba mal Brahimi tenía buena pinta y demás Pero la clave es que hay 18 sobres nuevos en el mercado Y la gente quiere abrir sobres Pues bueno, para ver qué les sale Así que nos vamos a centrar en la Liga Nos Yo chicos, todos los días voy a intentar traeros Dos equipos mínimo Para que vayáis comprando ¿Vale? Hoy como os digo, son el Beleneses y el Boavista Lo primero que os digo ¿Cómo podéis comprar jugadores? Pues bueno, os vais a Foodbeam Ponéis os Beleneses Y vais comprando uno de cada Si queréis tener todos Ponéis Boavista Y vais comprando uno de cada Siempre a precio de Descartes Es decir Bronce Y plátano brillante 150 Bronce y plata brillante 300 como máximo Y oro brillante 400, 450 Hay muchos equipos que no tienen ni oros ¿Vale? ¿Cuál es el otro filtro que yo os digo? Os venís directamente aquí Ponéis platas Líganos Con este filtro Y pujáis 300 monedas como máximo Por los brillantes ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de los brillantes Se van a vender Si los cogéis duplicados A más precio Yo tengo por aquí Creo que alguno Que he estado haciendo alguna cosilla Como veis He comprado estos platas brillantes De un par de equipos Que ya tengo repetidos Y los este le he comprado por 250 Le he vendido rápido por 300 Este que compra por 300 Le he vendido rápido por 350 Entonces si seguís los filtros de precio Que os acabo de decir Os va a ser muy fácil llenar Los equipos ¿Por qué? Porque vais cambiando Beleneses Boavista y demás ¿Qué queréis ir a lo seguro? Os presento las dos plantillas De estos equipos chicos Para que las tengáis Beleneses Que además Tiene 68 de medio Y 95 de química La podríais utilizar En caso de que salgan SBC para completarlo Porque tiene 95 de química Que es lo que nos piden Por lo general En portería chicos Tenemos a Kofi Por 200 monedas Lateral derecho Varela Otras 200 monedas Centro de la defensa Ouro Sama Por 150 Más en el centro de la defensa Tenemos a Luis Silva Por 200 monedas Lateral izquierdo Akas Por 300 Extremo izquierdo André Moreira Por 200 Centro del campo Benny Por 200 Más en el centro del campo Jonathan Luka Por 200 Extremo derecho Farag Por 150 monedas En punta Tenemos a Kikas Por 200 Y más en punta Tenemos a Casiera Por 200 Es decir 2200 monedas Puesto que no tengo suplentes 11 jugadores Que yo creo que es la clave Contener 11 jugadores De cada equipo Es la clave Cogemos Y tenemos 2200 en el coste De este equipo Nos vamos al siguiente El Boavista Y la plantilla Que yo os presento Es la siguiente En portería Helton Leite Por 250 Lateral derecho Edu Machado Por 200 Centro de la defensa Ricardo Costa 300 monedas Más en el centro de defensa Lucas Taguiapietra 300 monedas Lateral izquierdo Marlon 250 Estremo izquierdo Geriberto Tavares Por 300 monedas Centro del campo Para Idris Por 300 monedas Más en el centro del campo Bracali Por 200 Por la derecha Tenemos a Mateus Por 300 Y en punta Y en punta Tenemos a Stojikovic Por 150 Y a NG Por 150 Aparte en el banquillo Tengo Acasiano Por 200 En total 2900 monedas Esta plantilla entera Me vengo aquí Pongo 2900 Y ya tendría Chicos Dos equipos De la Liga NOS Guardados ¿Qué hago cuando termine De buscar estas plantillas? Las borro de aquí Porque sé que ya las tengo Completas Y ya he completado Estos dos equipos Con lo cual Esto me lo pondría En verde Por ejemplo Como que ya están Completados ¿Vale? ¿Qué hago? Ahora me espero A que salga El SBC de la Liga NOS Y cuando salga El SBC de la Liga NOS Vendo con el hype O hago los sobres Dependiendo de lo que yo esté buscando Pero bueno chicos El resto de ellas Los vídeos serán más rápidos Porque presentaré las dos plantillas Os diré los precios Os diré un poco también De referencia Y nada Espero Que este SBC Y este tradeo Os vaya sirviendo Son vídeos cortos Os pido bastante apoyo Porque bueno Tienen su cosa Y nada A partir de hoy Vamos a intentar tener Un vídeo de la Liga NOS Y empezaré con otra Liga Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Hasta la próxima Hasta luego